Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Bueno, y vamos a hablar de salud en este caso porque un 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Es un día realmente muy importante para concientizar acerca del cuidado, de la prevención justamente del contagio. Estamos en línea con la doctora Isabel Cassetti, matrícula nacional 55.583. Ella es directora médica de Helios Salud, que es un centro justamente de atención ambulatorio de pacientes con VIH en Buenos Aires, aquí en la Argentina. Hola, doctora Cassetti, buenas tardes. Romina Suaznavar la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Romina? Muy bien, doctora, qué placer. Igualmente, muchísimas gracias por esta comunicación con el programa. Por favor. Doctora, bueno, ¿por qué se conmemora básicamente este día, un 1 de diciembre? Bueno, el primero nace hace muchos años, en realidad como un homenaje a las personas que en aquella época, en el inicio de la epidemia, habían fallecido, ¿no? Sí. Entonces, nace así, en San Francisco y otros lugares de Estados Unidos. Con el tiempo y gracias al advenimiento de los nuevos tratamientos, nuevos métodos de diagnóstico, seguimiento, etcétera, etcétera, hemos visto muchísimos progresos y entonces hoy se conmemora todo ese progreso. Perfecto. O sea, se recuerda a las vidas que tomó el HIV, pero se ve con más oquimismo y se celebra el momento de la ciencia que hoy está atravesando en el sentido de convertir esto de una enfermedad que antes se moría toda la gente a que hoy la sobrevida sea la misma que una persona que no tiene HIV. Entonces, se celebra eso. Exacto. ¿Y cómo estamos parados con respecto, doctora, hace unos años, no? Usted decía, claro, esto en la década del 80 directamente significaba o lamentablemente la gente fallecía, ¿no? Por esta enfermedad. Pero, como usted dijo, a medida que fueron pasando los años, la ciencia ha hecho que sea, si bien una enfermedad que no se cura, pero sí se puede tratar y pueden llegar, tengo entendido a los pacientes a tener una vida prácticamente normal, entre comillas, ¿no? Con una medicación. Ahora, ¿cómo estamos parados en el día de hoy, digamos? Bueno, tal cual como lo menciona Romina, los pacientes hoy viven muy bien, tienen una vida, diría yo, totalmente normal, siempre y cuando tomen la medicación todos los días, hagan los controles y cualquier cosa que surja consulten al médico. ¿Por qué decimos nosotros que viven lo mismo, con buena calidad de vida, por supuesto, con una persona que no tiene HIV? Si suponemos que un hombre o mujer de 30, 40 años, son 50, que tiene HIV, hace los controles regularmente dos veces por año, mínimamente. Dos veces por año. A la misma edad, las personas no van al médico si no tienen algo. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de prevenir, ¿no? Los controles, es decir, control, los revisamos y tenemos los análisis del laboratorio. Entonces, si tiene el colesterol alto, si tiene la glucemia alta, etcétera, etcétera, tenemos esa posibilidad de prevenir. En cambio, el mismo grupo etario sin HIV no lo hace con tanta frecuencia. Doctora, sí. ¿Cómo una persona mayor de edad, digo, hay estadísticas o por lo menos algunos papers de salud, dicen que ya los contagios también se están dando en edades más tempranas, ¿no? En adolescentes, entre, a lo mejor, 14, 15 años hacia arriba. ¿Cómo uno puede darse cuenta que está padeciendo o que es portador de HIV? ¿Qué estudios se realizan? Digo, ¿tiene algún malestar físico, algunas manchas en el cuerpo? ¿Cómo se da cuenta uno, doctora? El tema es que no nos damos cuenta, es decir, hay un largo periodo que es asintomático, años, años y años, y aparecen síntomas cuando ya está la enfermedad avanzada. Por eso es fundamental, y aprovecho para agradecerte lo que dijiste al principio del día de la concientización, es que en algún momento de la vida todos nos tenemos que hacer un HIV, aunque estemos perfectos. Claro. Porque, digamos, para nosotros hay elementos que son orientadores, es muy parecido a la mononucleosis cuando aparece, pero no todos los pacientes lo tienen, y la gran mayoría es sin síntomas, es asintomático. Entonces, y aparecen síntomas bien claros en la enfermedad avanzada. En resumen, es algo que hay que buscarlo, digamos, tenemos que hacer un test, hay que naturalizar el testeo, porque es la manera de empezar rápido el tratamiento. O sea, cuanto antes el tratamiento se pueda iniciar, una vez que el diagnóstico es positivo, doctora, tiene muchas más posibilidades de, digamos, tener una mejor calidad de vida, si se quiere. Totalmente, totalmente, muy correctísimo. Va a ser mejor para la persona y también para la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque los tratamientos actuales, que consisten en un comprimido o dos a veces... ¿Por día es esto, doctora? Sí, sí, por día. Un comprimido por día. Sí. Son muy bien tolerados, a diferencia de lo que nos pasaba hace 20 años atrás. Claro. Y entonces, lo que hacen es bajar rápido la carga viral, es decir, la cantidad de virus que hay en la sangre, a niveles no detectables. Por eso van a leer el I, igual a I, que es indetectable, intransmisible, o igual a U en inglés. ¿Esto qué significa? Que una persona, cuando empieza el tratamiento, baja la carga viral a no detectable, por seis meses, más de seis meses, Entonces, esa persona no transmite por vía sexual el HIV. Ah. Más de seis meses. Eso está completamente estudiado y eso ha sido un gran logro. Entonces, nosotros, nosotros habilitamos a los pacientes que conocemos, explicándoles todo esto y demás, a no usar preservativo en términos que si tienen una pareja monodámica. Claro. Toma la medicación, uno de los integrantes de la pareja, el otro no está infectado. Ajá. Me seguís, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, siempre ese acuerdo, ¿no es cierto?, la pareja monodámica, que sea así, te puede dejar usar el preservativo. Ahora, suponete que no esté en el pareja monodámica, que no tenga una sexualidad con otras personas. Claro, pareja ocasional, a lo mejor. Ocasional, claro. En este caso, nosotros igual no transmite, pero decimos que usen el preservativo, pero no por el HIV, para que no adquieran la sífilis, el gonorrea, etcétera, otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, siempre el preservativo es un complemento. Pero esto te digo que a las personas con VIH les cambió mucho la historia, ¿no? Porque ellos saben que con los años, digamos, más de seis meses, no transmiten. Entonces, eso les alivia un poco el hecho de la carga de decir, bueno, me siento responsable, pero la responsabilidad va por otro lado también, que es el colgado, ¿no? Y, doctora, la otra forma también puede ser a través de las jeringas, ¿no? Lamentablemente, cuando a lo mejor comparten jeringas o, bueno, cuando están en todo lo que tiene que ver con, con el, digamos, tomar alguna droga, ¿verdad? Cuando comparten eso, ¿también se pueden llegar a contagiar? Sí, sí. Mira, cuando hablamos del contagio a través de la sangre, ese es, porque como la persona que tiene HIV y no está en tratamiento, como les contaba antes, tiene cantidad de virus en la sangre. Cuando uno se inyecta la droga, primero aspira eso, ¿no es cierto? Aspira en la vena para ver que viene sangre. Entonces, si esta sangre está contaminada, viste que es muy común que se pasen la aguja y jeringas de uno a otro. Entonces, se tapazan tal cual como vos estás señalando. Ahora, el pinchazo, todo lo que la gente a veces cree, eso no hay transmisiones. No, ya no hay transmisiones. Las transmisiones acá, y hoy salió el boletín del ministerio, que ya lo venimos diciendo hace tiempo, el 98% de los hombres, 99%, casi conceptualmente, es por transmisión sexual. Y eso tenemos que entenderlo. O sea, hay formas de prevenir, 98% de transmisión sexual para hombres y mujeres. Mujeres, ok. Adecuado. Entonces, y lo otro que quiero decir, que tenemos que entender nosotros como profesionales de salud, que la sexualidad, que es ego vital, digamos, no tiene límite de edad. La edad, la cuestión física, pero entonces pensamos, ah, no, bueno, tengo 60, tengo 70, no me va a pasar nada porque, de hecho, es un problema de los chicos. De los jóvenes. Entonces, ya no me, bueno, no me voy a cuidar, no voy a cuidar. Encima, las mujeres, que no tienen la cuestión del embarazo, porque le voy a decir a este señor, que lo conozco, que se use preservativo. O sea, además es grande, no lo va a querer usar, bla, bla, bla. Ojo con eso. Se entiende perfecto, perfecto, doctora, y vale mucho la aclaración. Ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15, doctora Cassetti. Gracias. Gracias a vos, Romina, y a tu equipo. Gracias a ustedes. Un placer, un beso grande. Hasta luego. Igualmente. Hablamos con la doctora Isabel Cassetti, matrícula nacional 55.583, directora médica de Heliosalud, el Centro de Atención Ambulatorio de Pacientes con VIH, aquí en Buenos Aires, en la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!